Para mañana viernes 25 de noviembre cielos cubiertos y precipitaciones... ...las temperaturas descenderán ligeramente en su media con máximas de 20 grados y mínimas de 16... ...el viento soplará del norte suave con ráfagas de 20 kilómetros por hora... ...en el mar componente norte fuerza 1 o 2... ...la pleama será a las 5.36 y a las 18.20 y la única baja mar será a las 12.08. ¡Gracias!